Hola, hola, ¿qué tal? Mi gente linda, ¿cómo están? Mi nombre es Paola, bienvenida a mi espacio. Discúlpeme estas fachaditas, pero yo acabo de llegar al gimnasio y dije, hoy es un buen día para yo compartir mi experiencia con la proteína de Sasha Fitness. ¿Y por qué lo hice después del gimnasio? Porque yo me la tomo después de hacer ejercicio. Bueno, vamos a entrar en materia. Lo primero es que yo soy seguidora de Sasha desde sus inicios, desde aproximadamente 2013. Me parece una persona de fiar, me parece una persona muy transparente y de verdad, su propuesta en el mercado a mí, yo se la compro. Se la compro creo 100% en lo que ella ofrece a nosotros como consumidores. En el día de hoy, para muestra un botón, yo consumo esta proteína desde el momento que salió al mercado. Me siento muy cómoda consumiéndola, para la redundancia, siento que estoy usando algo que me aporta de verdad todo lo que promete. Y lo que promete, solo basta con ver las etiquetas, tanto la parte frontal como la parte de detrás, donde nos detalla cuáles son sus beneficios. Empezando con que la proteína es hidrolizada y es isolatada. Lo que nos da cierta tranquilidad a aquellas personas que sufrimos del estómago irritado, que la lactosa nos hace mal, pues esta proteína le cae como anillo al dedo a ese tipo de personas. Además, cabe resaltar que la proteína es cero carbohidratos, tiene 25 gramos de proteína puros. A todo eso, súmenle de que está endulzada con estibia, es decir, no tiene endulcorantes artificiales. Y sabemos, bueno, si no lo sabemos, se lo voy a contar. Los endulcorantes artificiales usualmente irritan el estómago también. Pasando a la parte de atrás de la proteína, podemos verificar que la misma tiene solamente 110 calorías, tiene cero azúcar, tiene, vuelvo y reitero, 25 gramos de proteína y en adición tiene todos los aminoácidos ratificados. También podemos destacar de la misma, de que un plus que tiene son las enzimas digestivas, algo que nos permite tener una mejor digestión y, bueno, eso nunca está de más. La proteína viene en diferentes sabores. Yo he probado desde el, pero yo lo he probado casi todo, solamente me falta el de, el de fresa y es porque no son muy fans de ese sabor, pero es un tema de gustos. He probado la de mantequilla de maní, he probado la de coco, chocolate, vainilla, caramelo. Siendo mi favorita la de chocolate, aquí la tengo, es algo que puede faltar en mi despensa. Y siendo mi menos favorita la de, la de caramelo. Es mi menos favorita, pero es cuestión de gustos, porque yo he escuchado de personas, y sobre todo en sus mismas redes sociales, redes de Sasha Fitness, si no la siguen, pueden seguirla. De verdad tiene muchos tips, es una persona con muy, muy buena vibra, me encanta. Yo he visto en su canal personas que, sí, que le gusta la de caramelo, en lo personal a mí esa no es la que me mata. A mí me mata la de chocolate. Y cabe resaltar que, en realidad, en otras marcas, chocolate a mí la detestaba. O sea, las proteínas de chocolate para mí me parecían demasiado, o sea, se les sentía un sabor muy artificial. Y honestamente, con esta proteína, es un sabor tan auténtico a chocolate, y con, con la tranquilidad de que él está en su sala con astibia. De verdad, uno siente que está consumiendo un postre sin pecado. A mí me encanta consumirla después de que entreno, y sobre todo cuando hago piernas, porque siento que le aporta ese extra de proteína que quizás en la alimentación no logramos suplirlo en el consumo diario. Lo pueden también consumir a modo de meriendas, de vez en cuando lo hago, cuando tengo un antojito de algo dulce. De algo dulce me preparo un batido del chocolate. Me encanta hacer la combinación de chocolate, de la proteína de chocolate, con una cucharada de mantequilla de maní, leche de almendra, un poquito de canela, varios cubitos de hielo. Y, señores, eso sabe a gloria. Es uno de mis batidos favoritos. Así que si usted tiene esa proteína de chocolate y no ha inventado con ese, con esa recetica que yo acabo de darle, yo le invito a que lo hagan y que me comenten aquí debajo qué tal les pareció. El precio del mercado me parece de verdad asequible, porque de hecho hay otras marcas que quizás no te ofrecen la misma calidad y tienen el precio incluso hasta más elevado. Yo no me cambio de aquí por nada del mundo, de verdad que no. A menos que haya otra opción que honestamente compita. Por ahora no he encontrado una proteína que tenga todo en uno, como quien dice. Todo en uno, como decimos. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que les guste mi video. Espero que se animen a probar la proteína de Sacha Figne. No se van a arrepentir. Y que se suscriban si les interesa ver más contenido de eso. Déjenmelo en los comentarios. Hasta pronto. Bye.